¡Oye, oye! ¡Vení, David! ¡Vení, David! ¡Fíjate ahí! ¡Árbaro, árbaro, árbaro! Amigo, el día de hoy para mí es un honor llevarle a ustedes la presentación de una de las escuelas más destacadas de nuestro país y es la escuela de Chichigalpa, el profesor Julio Munguilla y David Marcia. ¡Qué bárbaro! Grandes boxeadores, amigos. Tienen campeones infantiles, junior. ¡Qué bárbaro! Gente que se destaca en el boxeo. ¡No me de la espalda! ¡No me de la espalda! ¡Ahí están ahí! Eso me llamaba la atención. Ahí es Julio Munguilla. ¿Es nuevo? Es nuevo, es nuevo. ¿Es entrenador? ¿Es entrenador nuevo? Bueno. ¡Ahí ven ahí! ¡Marco Rodríguez! ¡Combate en 113 libras! ¡Sampero, velo bajo! ¡Bárbaro, oye! Ahí está Chichigalpa, una de las mejores escuelas de Nicaragua. ¡Qué bárbaro! Y esto solamente lo hacen en miércoles de boxeo de Don Andofre Ramírez. ¡Qué bárbaro! Todos los miércoles, amigos, con la uña, con la uña, con la uña. Oye, 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 oye. Oye, oye. La otra es Marcos Rodríguez. Buscándolo David Vega ahí a Marcos Rodríguez. Observa el árbitro ahí, Javier Gaitán. Buena mano de parte David Vega. A la escuela San Pedro, velo bajo. A la escuela Chichigalpa, oye. Bueno, ahí con Teo. Suave. ¡Estoc, estoc! Ahí con Teo. ¿Qué le hacen a Marcos Rodríguez? Miren, como que me da la espalda. Cuidado ahí, lo paran esto. Lo queda viendo el árbitro ahí. Estaba ido. Lo queda viendo ahí. Estaba ido. Cuidado. Vamos, 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 vamos. Está bravo David Vega. Buena mano, amigo. Fuerte. Atención al árbitro. La bestoc. Bueno, Anante con la campana. Se salvó de otro conteo. Le queda suelo, amigo. Soberbia, David Vega. ¡Qué bárbaro! Yo dije, segundo round, hasta aquí nomás se acabó la pelea. ¡Qué bárbaro este chaval! ¿De dónde lo sacaron? Me dicen ahí, allá de Chichigalpa. Buen boxeador, qué bárbaro. ¡Oye! Yo dije, segundo conteo, hasta aquí nomás. Bueno. La marca es lo que le dice a la esquina. La derecha le dice, con una derecha le dicen a David Vega. Han anunciado ahorita la convocatoria del campeonato junior. Y por supuesto que ahí va a estar Chichigalpa. ¡Qué bárbaro! El próximo mes, amigo, en octubre del campeonato junior. ¡Qué bárbaro! Fuera seco. Fuera seco. Segundo asalto. Segundo asalto. ¡Oh, San Pedro de Lobo, La Libertad, Santo Domingo! El Ayote, Santo Tomás Chandale está con... Con este muchacho. Marcos Rodríguez. Buscándolo. David Vega. Tienen que estar atentos del árbitro aquí porque está fuerte desde Chichigalpa. Stock, vamos. Cuidado, tener cuidado, no pegarle la espalda a David Vega. Le van a llamar la atención. Así que es Marcos Rodríguez ante David Vega en estos momentos. Diez segundos. Stock, amigo, ahí con Teo, ahí con Teo, que le hacen ahí. Segundo con Teo a Marcos Rodríguez. Lo queda bien del árbitro. Ya acabó la pelea. Bueno, tranquilo, Marcos. Mi respeto para esta escuela, ahora que viene Managua. Como cuando lo ve la escuela San Pedro del Lago. Así que gana por RSC, amigo de la escuela de Chichigalpa. ¡Qué bárbaro! David Vega. Brinca alegría, David Marciano. ¡Voy, David! ¡Bárbaro! Un aplauso para la escuela San Pedro del Lago porque ahí están saliendo delante de la escuela nueva. Ganador de este combate, por referencia superior del combate en el segundo asalto, en la esquina roja. ¡Vitoria! ¡Vivea! Combate número 12. David. Dennis Ávila. De Granada. Y Esteven Cano, de San Pedro. Mucha hora es el ring.